Bien, gracias, amado Yeryan, amables televidentes. Bueno, sabiendo nosotros que iniciamos la semana con la atención en la parte de Haití, un país, un pueblo que ha sufrido los embates de la tiranía, de lo absurdo, porque no hay razón para que un pueblo sea sometido por su propia gente, por sus propios líderes, a lo que han sometido Haití. Y de hecho, ha servido de plataforma para engrosar capitales extranjeros que con la ayuda presentada a raíz del desastre de 2010, lo que hicieron fue el gran negocio del siglo y con ello incrementar la posibilidad de la solución de Haití con República Dominicana, al punto que desde entonces todos sabemos que República Dominicana ha compartido su presupuesto nacional en salud con el vecino pueblo de Haití. Eso es solidaridad extrema y un tanto descontrolada. Yo no pido más, simplemente que nosotros tengamos los pies sobre la tierra y tengamos conciencia de lo que afectaría a República Dominicana de tener una estampida por no tomar los correctivos del lugar y no poner las cosas claras con el vecino, pero sobre todo con lo que empujan a ese vecino a tener que buscar un lugar donde vivir, porque de lo que estoy seguro, que ninguno de nosotros estaría deseando que ningún ser humano, sin importar raza, color o riqueza, mal pase teniendo un territorio, un lugar de origen y donde se supone que han servido de plataforma para que les gobiernen. Ciertamente que lo que ha habido ahí es siempre una especie de fórmula o de gobierno, siempre lo que ha habido es una especie de estrategia o fórmula de gobierno, haciendo aparentar que existe un territorio gobernado, haciendo aparentar que existen autoridades. Y cuando hablo de que cuando fueron en ayuda, me hablo de Clinton y su familia, que hoy poseen la mayor concesión minera entre Haití y República Dominicana. A eso fue que ellos fueron. Y a propiciar el mayor desastre social que se pueda registrar en pueblo alguno en estos tiempos. Pero a costa de pensar que esa solución solamente existiría con República Dominicana. Y es lo que a nosotros nos apena y nos preocupa. Que se haya diseñado un proyecto de reglamento de contingencia por las consecuencias que traería, los desorden que se producirían, y eso se habló en el 2019, y lo que se está viendo hoy, yo compro la idea de alguien que escribía estos acontecimientos de Haití no es solamente natural por el desorden administrativo y por la falta de oportunidades y por la inseguridad, por la miseria que hay allí. También están siendo empujados y motorizados por una oposición que está ahí y que vive de lo peor, porque viven y sustenta su tentáculo en tráfico de armas, tráfico de drogas, tráfico humano y todo lo que usted pueda pensar de negocio ilícito. Dominicano, advertimos que de no ponernos las cosas claras podríamos nosotros amanecer un día muy preocupadito y se le ha advertido y el presidente Luis Sabinader que ha dicho en reiteradas ocasiones y voy a hacer como hicieron lo del grupo que procura el aborto, lo voy a sugestionar al sentir de que usted mismo ha dicho que no habrá solución haitiana con República Dominicana y lo reiteró diciendo que era imposible y nosotros creemos en su palabra. Ahora, a diferencia de lo que yo defendía ayer de que usted pudiera dar una opinión como ciudadano, como individuo acerca de las tres causales, eso no lo obligaba a usted, eso no lo obligaba a usted frente a esos que están proclamando el aborto en la República Dominicana con las tres causales porque usted se debe a ser presidente de todos los dominicanos, y no todos estamos de acuerdo. Pero si usted puede tener un pensamiento a diferencia de eso cuando se trata de soberanía, de territorialidad, de frontera, de autodeterminación, son los requerimientos que dice la Constitución que el presidente de la República habrá de cumplir y al momento de juramentarse jura ante Dios, ante el territorio y ante el mundo cumplir esos que son las bases de nuestra nacionalidad dominicana para que no se confundan una cosa con la otra. Yo mandé un gráfico de lo que sería ya en términos reales, ahora mismo, Amado, tú, Yaryan y yo, podemos y usted, podemos hacer un viajecito a Pedernales y va a encontrar que ahí en Pedernales, cuando tú llegas a Pedernales, ya no hay para dónde coger porque ese es el freno del territorio. La frontera. Esa es la frontera y lo que es una montaña altísima que hasta para subirla es imposible, nada más los escaladores. Entonces, cuando ese territorio que empieza en la parte blanca posiblemente estaría transitando a favor de la otra nación la parte amarilla. Pero eso no es un invento, eso es una descripción de un levantamiento hecho seriamente porque las poblaciones de muchos de esos pueblitos de zona fronteriza dominicanos han emigrado de allí. ¿Quiénes se han ido adentrando a hacer vida social ahí? Bueno, una etnia importante haitiana donde ya están familia, han nacido muchachos, han casado con dominicanos también algunos y dominicanas porque eso es normal, natural. Pero cuando nosotros planteamos, vuélvame a poner la gráfica, de esa naturaleza que se está dando en la República Dominicana quizás producto del abandono de gobiernos al desarrollo de esa zona en su más amplia expresión nos coloca a nosotros en dificultad porque territorialmente estaríamos perdiendo prácticamente a independencia, ¿verdad? Elías Piña, el propio Dajabón, Montecriste y Pedernales. ¿Usted sabe por qué? Por lo que hemos hablado y advertimos que se está provocando esa estampida, ese proyecto de Conato en Haití para darle funcionabilidad a lo que se ha pretendido siempre desde el Arnud y las Naciones Unidas que fue lo que le costó a Balaguer dos años de gobierno en el 90. En el 91 le pidieron a Balaguer que aceptara construir los hospitales que hoy se está diciendo que se firmó a principio de gobierno para que se construyeran en Haití que es un buen paso ¿verdad? Nos quitan un virado se ponen un virado y nos quitan el discurso porque nosotros advertíamos que lo que querían era queremos hacer tantos hospitales para el pueblo haitiano pero en territorio dominicano porque siempre han querido diseñar la franja neutral que sería esta donde se estarían colocando los campamentos y que ya no es ajeno a la conciencia del dominicano pongamos atención a esto ese reglamento que estamos criticando que se ha cumplido como si fuera la panacea para esperar un brote diría yo de indocumentado recibirlo y que tengan un estatus de refugiado en República Dominicana porque lo que está de aquel lado es un desastre y ahora vamos a repetir y pónganme la imagen de los jueces de los cuatro jueces de los cuatro ex jueces del tribunal constitucional que han advertido estos no ese al final ese es el nuevo ese al final donde están ex jueces alertan sobre acuerdo prechequeo ustedes recuerdan que el día pasado resaltamos que estos jueces hicieron una rueda de prensa y donde está el prechequeo aparte de ese prechequeo estos son los cuatro jueces está Katia Miguelina está Jotin Curi hijo espérate se fue Jotin Curi David David entonces Wilson Gómez Wilson Gómez que ahora actualmente el presidente del instituto Duartiano permitir la instalación de áreas pre autorización en territorio dominicano para funcionarios del dirección aduana y protección fronteriza de los Estados Unidos ahí a partir de ahí estamos entregando parte de nuestra soberanía si eso sucede por eso se advierte pero que tiene ese apartado del del segundo punto el anexo es que República Dominicana no tendría forma de negar la entrada de indocumentado que aspiran a tener asilo político en la República Dominicana por su situación por la que están pasando pero eso si se firma y si se ratifica lo cual nosotros entendemos es una barbaridad en momentos que nosotros todavía estamos procurando de ser un país de desarrollo de proporcionarnos a nosotros mismos salud empleo y demás cargarnos la miseria de otro país solamente porque hayan grupos que así lo quieren y países que debieron de ayudar a Haití a recuperarse en Haití como habíamos acordado en el 2010 y lo que han hecho irse a aprovechar y lo han sumido en la mayor pobreza todavía mucho más porque no han aportado nada la República Dominicana sigue siendo quizás el soporte más importante para ese pueblo en solidaridad en salud en empleo en demás carajo que más quieren de nosotros bien gracias Franci adelante